Pedido especial de Pocho Guzmán a la afición de Chivas previo al Clásico. Bienvenidos al canal Aficionados Rojiblanco. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club. El Pocho Guzmán vino de más a menos en el campeonato, pero su gol fue definitivo para que Chivas avanzara en la lucha a semifinales. Ahora, se prepara para enfrentar a su acérrimo rival en el Estadio Akren, donde espera contar con el apoyo fundamental de los Chiva Hermanos. Su llamado a la afición es claro, colmen las gradas del estadio y los apoyen al 100%. En Chivas, el objetivo es claro, eliminar a los azulcremas, pasar a la final y ser campeones. El Pocho Guzmán advierte que nadie piensa en quedar fuera en esta fase definitiva y que el único pensamiento es al dar cuentas pendientes con el destino. El equipo está logrando paso a paso importantes objetivos, con trabajo, sueños y lucha constante. Comenta abajo tu opinión.